Por la tarde, uno de los quintos se disfraza de carnes toltes, que le decimos aquí, y los otros se disfrazan de lo que quieren. Y hacemos una carroza y nos paseamos por un recorrido que tenemos en el pueblo y el carnes toltes va tirando confeti y reparte chuches y confeti a los niños. Todo esto está hecho de láminas de fieltro, esto de goma eva y lo demás reciclado de mi madre. También llevo, es que es mágico este bolso, llevo globos, nubes de chuches y esto he hecho en casa. Retotets, bueno, puñuelos. Pues claramente vamos disfrazados en Mario Bros. Mario, Luigi, yo soy Yoshi y la princesa Peach. Sí, estamos pensando en así disfraces temáticos y este año hemos decidido este. Es el primer año que ellos van disfrazados y vamos a ir así este año. Muy bien, cada año yo creo que se animan más gente. Yo recuerdo en mi época cuando era pequeño que solo llevamos los kilos, ya la gente mayor también se anima por las tardes, no solo por la noche. Y la verdad es que muy animado, muy bien. Ahora vamos a bajar en el polio deportivo. Hay una actividad para los niños pequeños que se hacen cantar y bailar. Y hay una barra para tomar bebidas y van a repartir chocolate caliente con bizcochos. ¡Gracias!